Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, ¿se me oye bien? Vale, genial. Primero, bienvenidos y presentaros a Juan Reguera Sánchez, administrador de sistemas y viene desde Valladolid a darnos una charla sobre accesibilidad web en primera persona. Un aplauso para Juan. Bueno, lo primero de todo, deciros que esta es una charla un poco extraña, ¿vale? En primer lugar, porque yo no soy ni desarrollador, ni diseñador, ni implementador, ¿vale? Como bien han dicho, yo me dedico a trabajar con servidores, sistemas, atención al cliente, todo ese ámbito. Entonces, bueno, sí que es verdad que en la empresa en la que trabajo, bueno, pues tengo compañeros que sí que trabajan día a día con Wordpress. Ahora os presentaré un poquitín la empresa en la que estoy, en la que trabajo, a qué nos dedicamos y qué hacemos. Pero ya os digo que, bueno, yo os voy a dar un punto de vista un poquitín diferente a las típicas charlas en las cuales, bueno, pues vamos a explicar un poco cómo tenemos que diseñar un bloque accesible o cómo tenemos que insertar un texto alternativo para que la imagen, bueno, pues sea legible por un lector de pantalla, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces va a ser un poquitín un punto de vista diferente. Ni mejor ni peor, distinto. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, ¿dónde trabajo? Bueno, pues yo trabajo en Javacoya. Javacoya es una empresa de tecnología que, bueno, nos dedicamos a implementar tanto páginas web como aplicaciones móviles totalmente accesibles. Es un proyecto dentro de una entidad social que se llama Aspain Castilla y León. ¿De acuerdo? Aspain Castilla y León es una entidad social, como digo, que nos dedicamos a trabajar por y para las personas con discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad, ¿vale? Como bien nos decía, bueno, pues yo me convoco dentro de Javacoya a la parte de sistemas, ¿de acuerdo? Luego sí que he trabajado con WordPress, bueno, pues un poco en diferentes proyectos sociales que tengo aparte de Javacoya y, bueno, pues dentro de la empresa sí que doy un poquitín de apoyo a las compañeras que trabajan día a día con, bueno, pues el desarrollo de aplicaciones web utilizando WordPress. Bien, la primera verdad que me gustaría desmentir, algunos sí que, bueno, me matarán por esta siguiente diapositiva que voy a poner, es que la accesibilidad 100% no existe, ¿de acuerdo? Aquellas personas que creáis o estéis, bueno, obsesionados por ver charlas, investigar por internet, ver diferentes blogs, para intentar hacer vuestra página personal, la página corporativa de alguno de vuestros clientes, totalmente 100% accesible, es imposible, ¿de acuerdo? Igual que no existe la persona 100% perfecta, no existe el diseño ideal 100%, no hay nada 100%, ¿vale? correcto o bien hecho. Pero no por ello, ¿de acuerdo? Vamos a abandonar esa lucha o esa evangelización, el diseño accesible. ¿Qué quiero decir con esto? Os voy a poner un ejemplo que seguramente a muchos os suene y, bueno, pues a lo mejor empaticeis con ello. Hay mucha gente que utiliza software libre, ¿de acuerdo? El software libre en sus ordenadores, laptop, etcétera. ¿Por qué utilizan el software libre? Porque creen firmemente en ello, ¿de acuerdo? Entonces, un poquitín lo que vamos a hacer aquí, en esta charla de hoy, es creer por qué tengo yo, cuando vendo una página web a uno de mis clientes, meterle un poco, aparte del diseño, en SEO, etcétera, etcétera, meterle también que debería hacer o crear o modificar su web para que fuera accesible, ¿de acuerdo? Pero lo primero de todo, antes de ir a nuestro cliente para explicarle por qué su web debe ser accesible, tenemos que nosotros entender qué es la accesibilidad y vamos, entre comillas, a decir que nos lo tenemos que creer, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por la primera premisa de la accesibilidad, que es entender el concepto. ¿Qué es una web accesible o qué es la accesibilidad? Bien, pues como veis ahí, la accesibilidad es la capacidad de que cualquier persona pueda acceder a los contenidos de nuestro sitio web. Cuando digo sitio web, me refiero tanto a una página web corporativa o una página web personal, como un e-commerce, ¿de acuerdo? A ver, no he puesto ahí un e-commerce, pero cuando digo contenido de nuestro sitio web, engloba un poco todo. Bien, ahí en la diapositiva os quería hacer una pregunta. ¿Veis por algún lado que yo haya puesto la palabra discapacidad? No. O sea, esta diapositiva, perdón, tiene un poco de trampa. En ningún lado veis la palabra discapacidad. Yo lo único que he puesto ahí es que cualquier persona, cuando me refiero a cualquier persona, en globo o en marco dentro de ese grupo, a una persona con discapacidad, ya sea cualquier tipo de discapacidad, a una persona a lo mejor que empieza a tener presbicia, a una persona que a lo mejor es de otro país y no maneja el idioma, a una persona, por ejemplo, que no está muy... Bueno, no usa habitualmente las tecnologías, ¿de acuerdo? Pero sí que quiere hacer una compra online o quiere visitar una página web. Siempre pongo el ejemplo de mi madre. ¿Vale? Si luego ve este vídeo, a lo mejor me mata. Pero bueno, pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre es una persona que, bueno, usa las tecnologías, bueno, pues lo típico para ver un periódico digital, unas noticias para visitar una página web. Pero si a lo mejor le saltó un pop-up en la página web, pues dice, ¿cómo quito esto? ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Entonces, facilitar ese pop-up o esa manera de quitar un pop-up, es accesibilidad. ¿De acuerdo? No únicamente que pongamos un texto alternativo en una imagen. ¿Vale? La accesibilidad es mucho más que eso. Poner una página o un e-commerce en varios idiomas es accesibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso pongo ahí lo de cualquier persona. No únicamente y exclusivamente una persona con discapacidad. Es decir, vale, voy a diseñar la página web para que esta persona con discapacidad pueda tener acceso a la web. No. ¿De acuerdo? Bien, esto tenerlo claro. Sobre todo, os voy a dar pinceladas como decía al inicio de la charla para que tengáis en cuenta que a la hora de sentarme delante de mi cliente, de esa persona a la que le voy a vender, entre comillas, la accesibilidad, tener claro, yo en primer lugar, qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que le estoy ofreciendo, cuál va a ser el plus a mayores para que esa página web bueno, pues esté o se acerque al mayor número de personas. ¿Vale? Bien. El tiempo es oro. Esto no tiene poca explicación. ¿De acuerdo? Cuando digo el tiempo es oro me refiero a que si yo vengo una página web y el cliente, o sea, la persona, me dice oye, quiero que mi página web tenga este diseño, quiero que mi página web esté bien posicionada en Google, quiero que mi página web tenga estos valores añadidos, quiero que el tema esté personalizado, quiero que etc, etc, etc. Y si a mayores os dice oye, y además lo que me has explicado de la accesibilidad, quiero también que mi página web sea accesible. Bien. Pues todo eso evidentemente conlleva un coste. ¿De acuerdo? No es lo mismo una página web que empiezo de cero, ¿de acuerdo? En papel en blanco, donde juntos, entre el cliente y vosotros, vais poco a poco diseñando esa página web, lo que va a tener, cómo vamos a seguir haciéndolo, paso a paso, tal, que una web que voy o he enelado de otra persona. Incluso, esto siempre es un ejemplo, la típica página web que hizo mi primo o que me ayudó mi primo a hacer porque yo no sabía, tal, y la tengo ahí y ahora quiero hacerla accesible. y dices, tú la ves y dices, esto no hay por dónde cogerlo. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo en cuanto a presupuesto, no es lo mismo en cuanto a tiempo que os va a llevar. Siempre pongo también el mismo ejemplo. Imaginaros un edificio, ¿vale? Vamos a poner este en el que estamos. De momento, a ver, yo lo he visto bastante bien, ¿vale? Pero vamos a imaginarnoslo. Este edificio no es lo mismo, es decir, vamos a, sobre este edificio, ver qué fallos de accesibilidad tiene y arreglarlos, ¿vale? O modificarlos para que sean accesibles, a decir, aquí hay un solar, sobre este solar vamos a construir un edificio con estas características, ¿de acuerdo? Cumpliendo los estándares de accesibilidad. No es lo mismo, ¿de acuerdo? porque sobre un solar tenemos más posibilidades de hacer unas cosas u otras. En cambio, sobre algo que ya está construido, que heredamos, es más complicado en decir, pues tengo que, pongo un ejemplo, tengo que tirar esta columna que veo aquí porque en las dimensiones entre el cristal y la columna no entra una silla de ruedas, por ejemplo, ¿vale? Pues es más complicado porque esta columna no la puedo tirar, ¿por qué? Porque si la tiro es una columna maestra, hay que a lo mejor ajustarla, pero claro, si la ajusto no queda igual de bonito, ¿vale? Entonces, eso trasladado a una página web es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo un tema que es el que uso siempre y me encanta, pero ese tema no es accesible, ¿de acuerdo? Porque tiene mucho código por debajo que lo hace inaccesible. A mayores yo uso un plugin porque es con el que yo me manejo para construir mi página web, para añadir un nuevo elemento que puede ser Divi, Elementor y demás. Vale, pero es que a lo mejor ese constructor tampoco favorece la accesibilidad. ya, pero es que es lo que yo llevo usando toda mi vida y es con lo que yo me manejo, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, todo eso, repito, como pone en la diapositiva, es tiempo, ¿de acuerdo? Es invertir ahí tiempo en construir, en evangelizar, en explicar. Entonces, tenéis un poquitín, por decirlo de alguna manera, dos posturas. una, o decir al cliente, mira, vamos a tirar todo abajo y vamos a construir de cero. O, tenemos la segunda postura, no vamos a cumplir o no vamos a llegar al 100% de accesibilidad, vamos a intentar ajustar lo que tienes, me va a llevar más tiempo y te lo voy a presupuestar pues un poco más caro. ¿Entendéis por dónde van un poco los tiros? ¿Vale? Bien. en Internet, en Wordpress TV, en mogollón de blogs, en mogollón de vídeos de YouTube, tenéis muchísima información de tips, pautas de accesibilidad, qué tengo que hacer para que mi web sea accesible y demás. Yo aquí, principalmente el objetivo, como os he dicho al comienzo de la sesión, era un poco esa sensibilización de por qué tiene que ser mi web accesible. Bien. Pero ahora, para no dejaros un poquitín con la mien en los labios, os voy a dar, bueno, pues un pequeño, vamos a llamarlo así, checklist, de acuerdo de cositas básicas, de qué hay que hacer en mi Wordpress, Wordpress, página web, etc., para que cumpla o se acerque a esos estándares de accesibilidad. Así que, el que tenga por ahí un nivel de timbolígrafo, sacarlo para ir apuntando. Bien. A ver, siempre digo lo mismo, hay cositas que, bueno, salen un poquitín a ojo, ¿vale? Son cosas que son, como yo digo, evidentes, ¿vale? Y hay otras cosas que, bueno, va a haber cosas que no estéis de acuerdo conmigo. Lo digo desde ahora porque hay gente con la que me han peleado en cursos, talleres, formaciones, que han dicho, no, es que eso no es así y a mí no me gusta eso. Ya, bueno, porque es que eso queda muy feo. Ya, pero es que es así, entonces, de los estándares vamos a luego darle un poco de color inchi y que quede un poco más bonito. Pero esto es lo que es. Es como, vuelvo a lo de la columna. Ya, es que la columna me gusta ahí porque es que queda más bonita, ya, pero es que si la corres un poco para allá, pues vas a mejorar la accesibilidad. Ya, Juan, pero es que la columna ahí es muy fea y no me gusta. Bueno, vale, entonces con esto pasa lo mismo. Me voy a apartar un poquitín, no sé si me pide la cámara, creo que sí, para ir explicando una a una. Bien, en primer lugar, algo no básico, pero sí que evidente. una persona con discapacidad visual, ¿de acuerdo? Todo elemento. Aquí hay una gran diferenciación, ¿vale?, que tenemos que hacer. ¿Qué es? Si en mi página web tengo un contenido visual que no es importante, por ejemplo, tengo en mi página web una palmera hawaiana. ¿Es importante que una persona con discapacidad visual sepa que en la página de inicio tengo una palmera hawaiana? Pues no. Entonces, puedo poner un texto alternativo vacío. Ya está. Cumplo con el estándar de accesibilidad, pero el lector de pantalla automáticamente se lo pasa por alto. Es decir, no lee palmera hawaiana en la página de inicio porque no es importante que esa persona sepa que, bueno, pues vale, es una palmera hawaiana de decoración. Ahora bien, imaginémonos que yo en la página de inicio tengo un cartel de un curso de formación que voy a impartir. A lo mejor eso evidentemente sí que es relevante porque ese cartel a nivel visual tiene mucha información. Tienen el nombre del curso, la hora en la que se va a impartir el curso, lugar, descripción de los contenidos. Entonces, todo eso que está incrustado en la imagen del cartel sí que es importante evidentemente que una persona con discapacidad visual lo lea con el lector de pantalla. Entonces, sí que eso, aparte de poner el texto alternativo, sí que estaría bien complementarlo en la parte de abajo con una breve descripción escrita. ¿Vale? Entendemos un poco la diferencia entre imágenes que no tienen mayor relevancia a imágenes con contenido para que evidentemente el lector de pantalla no lo lea. Bien, segundo, vídeos con subtítulos. Esto, por supuesto, es evidente también. Vídeos que tengan subtítulos para que personas con discapacidad auditiva puedan, bueno, pues, escuchar o leer el contenido de ese vídeo. Seguimos. Tamaño. Aquí es donde empieza la gran lucha. Tamaño en el texto, mínimo 16 píxeles. ¿Vale? De ahí para arriba ya libertad. Ajustamos el tamaño a lo que cada uno guste. ¿Qué es un título y no quiero poner a 20? Pues 20. ¿Qué es un subtítulo y no quiero poner a 18? 18, que es un texto, o sea, un párrafo y no quiero poner a 16? Pero mínimo 16 píxeles de ahí para abajo no es recomendable. ¿De acuerdo? No es recomendable. Vale, teniendo aquí a Ana esto ya me da esta cosa. Tipografía. San serif. ¿De acuerdo? Sé que no es la tipografía más bonita, sé que no es la tipografía más estilosa, sé que hay gente que me ha dicho alguna vez, no, es que eso, mi hueva queda muy feo con una, por ejemplo, una verdana y tal. Bueno, vale, perfecto, bueno, discutible. El tema es que luego podéis elegir el tipo de tipografía que más guste, ¿vale? O que más encaje con el diseño del agua. Pero nunca, 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 lo que le digo a la gente que a lo mejor no domina mucho de tipografía, nunca tipografías con el rabillo, las terminaciones. Yo le llamo el rabillo, ¿vale? Las terminaciones. Como puede ser, siempre pongo el ejemplo no sé si seguirá siendo, pero los titulares este del periódico del New York Times, ¿vale? Que es la típica tipografía que siempre pongo en ejemplo. Entonces, ese tipo de tipografía no es recomendable para, pues eso, favorecer la accesibilidad. ¿Qué más? Alternativa auditiva a elementos visuales. Sobre todo, aquí hago referencia, lo vais a entender rápidamente. No sé si lo habéis visto en alguna página web, cuando hay el típico artículo que en la parte superior izquierda, normalmente, eso yo lo he visto ahí, está el típico iconito pequeño de como una impresora, que si tú le das ahí, luego te lleva a la opción de imprimirte el artículo. o el típico icono así pequeño de PDF que si tú le pinchas te genera el artículo pero en PDF. Bueno, pues eso es un elemento visual evidentemente importante que una persona con discapacidad visual pues tiene que poder o tiene que saber que están esos dos iconos ahí y que tiene opción o de generar un PDF a partir de ese botón de todo el artículo o imprimir el artículo. ¿De acuerdo? Entonces, en esos dos elementos es importante poner texto alternativo. ¿De acuerdo? Bien, navegación por teclado. Esto en las páginas o en los diseños estáticos a ver, yo al no ser desarrollador no sé lo complejo o fácil que puede llegar a ser. ¿De acuerdo? Pero en Wordpress lo tenemos muy fácil. O sea, es muy sencillo porque hay determinadas plantillas que ya por defecto lo traen. ¿De acuerdo? Yo las últimas veces repito que he utilizado por ejemplo la plantilla Neve automáticamente recién instalada ya te permite. O sea, tú das al tabulador y te vas recorriendo todos los elementos. desde el logotipo, menú, contenidos de la página web, etc. ¿Vale? Sin llegar a tocar nada en código. Yo es la que normalmente, repito, cuando hago alguna cosa a nivel personal o para alguna entidad social o demás, yo es la que normalmente suelo descargar, instalar por esa razón. ¿De acuerdo? Porque yo al no manejar código pues bueno, me lo hace automáticamente. Bien. Botones de formulario grandes. Esto muchas veces ha fastidiado a la gente bastante. Sobre todo cuando utilizan o cuando utilizamos cualquiera de los que estamos aquí el teléfono móvil. que es lo típico que vas por la calle, llegas, visitas una página web y dices anda, pues me voy a poner en contacto con estas personas. Vas a la pestaña de contacto y aparece un formulario así enano que los campos del formulario casi son más gordos que mi pulgán. ¿Vale? Y dices ¿Cómo escribo aquí? ¿Le doy a enviar? ¿Tecleo? ¿Vale? Entonces intentad los campos del formulario ponerlo lo más grande posible sobre todo a la hora del responsive. ¿Vale? Porque en el ordenador es más sencillo porque bueno pinchas con el con el ratón aunque también hay que respetar un tamaño mínimo pero bueno es más sencillo. Pero las personas que usan a lo mejor una tablet un móvil pues es un poquitín más complejo y sobre todo para que os pongáis un poco en la piel de aquellas personas que tienen a lo mejor espasmos musculares o tienen Parkinson o algún templón claro si tú tienes un campo de formulario muy pequeño para aquellas personas que tienen espasticidad espasmos y demás es complicado o sea se les complica ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Que cuanto más se les complica más nerviosos se ponen como cualquiera de los que estamos aquí y encima todavía bueno pues se complica la cosa más porque les dan más espasmos y demás bien y por último textos breves y sencillos ¿vale? no tiene mucho misterio es decir textos que facilitemos la lectura a la gente y que bueno que básicamente bueno pues sean fácilmente comprensibles por cualquier tipo de persona ¿vale? bien y por último daros las gracias la presentación la tenéis subida en mi página web ¿de acuerdo? y para contactarme para cualquier cosa o bien a través de sigo diciendo Twitter aunque no es Twitter pero bueno ya es la manía o a través del correo electrónico ¿vale? pues nada gracias ¿preguntas? ay que miedo me da o sea no a ver bueno lo primero Juan muchísimas gracias por la charla ha estado excelente me encanta lo claro que lo has explicado todo mi pregunta es muchas veces cuando estoy estableciendo un color y miro el contraste con un plugin para contraste yo percibo que el contraste es menor que cuando los números técnicamente me dan como que si pasa el test ¿no? no sé si has tenido tú este tipo de experiencia y que podemos hacer en ese caso genial pues a ver está muy bien yo siempre digo lo mismo está muy bien los validadores de accesibilidad que podemos encontrar por internet ¿de acuerdo? porque bueno nos ayudan un poco y nos orientan un poco a qué debemos corregir o cuáles son los faños pero yo digo que siempre el último toque o el último tip de accesibilidad siempre debe ser el usuario es decir siempre debe ser un poco el ojo humano ¿vale? ese tip final porque a lo mejor a mí me ha pasado muchas veces que a lo mejor la página web me pasa el test de accesibilidad pero luego a la hora de salir a la calle a lo mejor ese contraste de color digo no o sea me han pasado el test de accesibilidad sí pero yo no lo veo bien a lo mejor salgo ahí a la calle con el móvil en el sol y digo esto no no ¿vale? entonces yo creo que el último sello de accesibilidad lo tenemos que dar las propias personas por mucho que los validadores nos lo pasen perfecto gracias aplausos 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 aplausos